El concurso ha ido fenomenal, un buen número de cuadrillas como todos los años y la verdad que espectacular, un clima, un tiempo fantástico y el nivel de los toques también altísimo y hemos visto que ha ganado al más hora, podría haber ganado otras cuadrillas, pero la verdad que se lo han merecido. Al final hemos tenido en total entre las tres categorías 24 cuadrillas, más o menos es el número de cuadrillas que nos venimos moviendo, 24, 26, por ahí van todos los años, más no, ya no sería muy bueno porque si no nos alargaríamos mucho, estamos cercanos a las 3 de la tarde y ya va siendo una hora buena para concluir. ¡Gracias! 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 Este concurso en primer lugar hay que decir que es el más antiguo de cuanto se celebran en España, este nació en el año 1966 y este año hemos tenido la suerte de contar con representantes de Valencia, de Castellón, de Tarragona, de Teruel y de Zaragoza, cinco provincias. Creo que no hay muchos concursos que reúnan tanta diversidad de toques de diferentes provincias del panorama español. ¡Gracias! Let'aima, let'aima, let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! Con 36,5 puntos, la hermandad de Santísimo Cristo del programa de la mejora, ganadoras de la 54 edición. Pues para nosotros IJAR es todo, este año es la octava vez que ganamos aquí, somos la segunda mejor cuadrilla de toda la historia y para nosotros es increíble, el ambiente que hay aquí, el ambiente con las cuadrillas de IJAR es increíble. Hemos venido alrededor de 250 personas, hemos estado en Alcañiz, en Urrea, en Sanper, en IJAR, o sea, hemos ocupado prácticamente todo el Bajo Aragón y la verdad es que increíble. ¡Suscríbete al canal!